¡Están esperando! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Oye, oye! ¡Ahí está! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Le voy a ver el trasero, mujer. Mira, te voy arrimando el empanadón. Ya mataron a un pobre con una granada. O sea, creo que es lo más triste que te puede pasar a entrar al juego y ser el primero a morir. ¡Ah, no meches! Encontré una armadura de nivel 2 y una arma... ¡Ah, yo también! Yo encontré mochila de nivel 2 y casco. Parezco Power Ranger remasterizado. ¡Uy, zona roja, zona roja, zona roja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Iremos, ja! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mate a uno, mate a uno! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Ah, eres tú! ¡Mate a uno, mate! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente, vente! ¿Estás diciendo? ¡Voy, voy, voy, contigo, voy, contigo! ¡Caira, es que acá tengo un carro a la vista! ¡Aquí hay carro, aquí hay carro, aquí hay carro! ¡Dame! Yo puedo salir de la zona. ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Pero vienen de acá! ¡Trépate, trépate, trépate! ¡Aquí hay carro roja! ¡Eso explica muchas cosas! ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Ay, me dejaron con chiles todo! Y me dejaron un fracotirador. Bueno, creo que es un fracotirador. Si te falta arma o algo, me dices para volverte a buscar. ¡No, aquí tengo una metodita! ¿Dónde andas? En el departamento que está al lado de ti. ¡Ah, ya te vine, ya te vine! ¡Uy, uy! ¡Escuché ruido, eh! ¡Escuché ruido, mujer! ¡Escuché ruido! ¡Ah, no un carro, no un carro, no un carro! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo miras? ¡Lo miras, lo miras! ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Yo no veo a nadie, yo no veo a nadie! ¡Escuché! ¡Esparas, disparas, disparas! ¡Ya los mate, ya los mate, ya los mate! ¡Apenas que me he encontrado el carro! ¡Ya los mataste! ¡Sí! Aquí hay una armadura. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo miré! ¡Quedan 71! Vamos a revisar el departamento que está aquí enfrente. ¿De allá? ¡Están vacías las dos! ¡Ajá, el de acá! ¡Se me lo quiebra también! ¡Aquí hay otra armadura, eh! Si tú necesitas, aquí hay una armadura. No, aquí tengo una. Aquí hay un casco nivel 2, si quieres. ¿Dónde está el carro que nos habiendo dejado esos tipos? Allá atrás. ¡Ya lo miré, ya lo miré! ¡Ulala! ¡Reversa, reversa, reversa, reversa! ¡Ahí está! Munición de rifle. ¿Qué? Encontré munición de rifle. Pues yo traigo mi francotirador y una metralleta. Creo que son útiles. Bueno, la metralleta principalmente. Y luego, lo bueno de eso es que las dos traen mira. ¡Ah, perro! ¡Oh! ¿Eres tú? Pues ahí te va a aparecer mi nombre. Si no, te aparece el... No, no. Se chingaron el carro, se chingaron el carro. No, no, ese es otro, ese es otro, ese es otro. Pero aquí le disparo. No lo veo. Agua, ¿sí? Yo le estoy disparando, ¿eh? Para que no vayas a pensar que acá. No se baja nadie. ¿Qué? ¿Está solo el carro o qué? O sea, lo miré que el carro se movió, pero no veo que nadie se baje. ¡Ay, mierda! No veo. ¡No, mierda! No veo. Yo estoy aquí en el techo. O sea, el carro se movió. ¡Ah, no! Sí, ahí viene adentro. ¡Sparale, espárale! No los veo, no los veo. Están allá afuera, están allá afuera. Andan como en una... Parece una ambulancia de esos. ¡Oh, ya! Una camionetita. ¡Vengan aquí! ¿Qué maricas se fueron? Mira, esta vez maneja tú, esta vez maneja tú. Es que yo traigo la metralleta y quiero estrenar en el carro. ¿De dónde estamos? ¿Estamos dentro? ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a mover? Vamos por acá. Si quieres, pero la verdad que no sé en cuál se va a cerrar porque están las tres pedazos de isla. Bueno, los dos. Mira, yo hay un carro, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro. ¡Mueve! ¡Pero no agarra, no agarra! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Es uno, es uno, es uno! ¡Bájate, moja, bájate, moja! Ok. ¡Oye, oye! ¡Ahí está! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¿Te pretenden a las cosas? Pues al menos tenía vendaje, eso sí. Ya, lo demás no me interesa. Bien. Pero así cuando vas en el carro se me lagué mucho. Como tú vas manejándome. ¡Aquí, uno! ¡Ahí! ¡Mueve, muéve, 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 muéve. Hay que, hay que detenernos, hay que detenernos y regresamos por ahí. Hay que detenernos, hay que detenernos. ¡Pero avísate, fuiste sin mí! Perdón. Se ve que sería mejor buena idea irnos porque el vato ya lo perdí de vista, la verdad. Y si nos ve, él nos va a matar primero nosotros que nosotros a él. Así que, recomiendo irnos. ¿Manejas? Eh, sí, porque de todo, ni siquiera puedo disparar por afuera. ¡Qué triste! ¡Súbete! ¡Está disparando! ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué no lo veo? ¿Dónde está? ¿Qué no lo veo? ¡Guacha, guacha! Esta técnica nadie se la sabe. ¡Guacha el zigzag! ¡Oh, nos dispara! A ver. No veo de dónde. ¡Oh, sigo estando dentro, sigo estando dentro! ¡Mierda, no tengo casi nada de vida! ¡Uy, uy, uy! Hay que escondernos acá. Arriba, arriba, arriba. Sí, sí, pero... No, al contrario, arriba no, porque arriba vamos a estar la pura vista. Aquí, aquí, me voy a meter en una casa de estas y ahí me curo. ¿Tienes vendaje? Sí, sí, tengo 15 de vendas, así que me voy a poner todas. Quedan 42... 41... En cuanto acaban de ver el número, mataron a otro. Mirá, acaban de dejar una caja, pero la verdad que... Como South. ¿Tiene gasolina el carro? Eh, creo que no. Ah, déjalo. Lo lleno. Ahí lléname el tanque. ¿Te reviso el motor? ¿Cuánto, joven? A ver, te ando limpiando el capote. No, gracias, no, 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 no tengo cambio, no. Déjate limpio, miro. Bájate, bájate, bájate. Mírame las tetillas, mírame las tetillas. Sí, sí, no puedo poner primera persona. Oh, oh, oh. Oh. A ver. Espérate, espérate, espérate. Uy, no me hizo matar. Ya. Ah, casi me arrollas. Perdón, 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 jefe, ya lo arrollé. Ahora sí, ahora sí puedo, ahora sí puedo. Cuánta felicidad. Ahora sí, ahora sí que se haga. ¿A dónde es? Para allá atrás. Guacha, no entiendo de qué voy agarrado, pero yo voy parado en el carro, eh. Ah, sí es cierto. Con la pura pierna. A ver. Pues de hecho estamos dentro, mujer. Vamos a estar en el puro centro, más bien. Más bien no deberíamos ir tan al centro, porque vamos a hacer como que las presas son más fáciles. ¿Me escondemos en esa casita que está allá? En la de la derecha. Ajá. Ah, pues dale. Nada más, Kira, para que no se mire sospechoso, deja el carro de este lado. ¿Sí me entiendes cómo? ¡Amos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Moja, moja, estoy tirado, estoy tirado, estoy tirado. Uy, uy, corre, 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 corre. A ver si no te dan a ti. Aguas, 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 aguas. Ahí tiros, ahí tiros, ahí tiros, ahí tiros, ahí tiros. Moja, te van a dar. Mejor corre, mejor corre. ¿De dónde, de dónde? No veo, no veo, la verdad que no veo a nadie. Ahí, ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire. Está por el, por el, por el árbol, por el árbol, por el árbol. ¿Ya lo miraste? No. Ahí, ahí se está tirotando ahorita con otro. Bueno, creo eso. Está en el árbol, mira, donde estoy apuntando hacia allá. A ver, revivime, revivime, revivime. De aquí lo tengo visto, ahorita pongo a continuador. No, que no te maten. Cuatro, tres... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? No sé. Lo voy a ver el trasero, mujer.